Llegaron los Precios Locos a Autoservicio La Quinta, descuentos que van desde el 10% hasta el 50%, días de precios especiales que se realizarán este 9 y 10 de febrero. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos hoy jueves 9 y mañana viernes 10 de febrero a nuestro gran evento de Precios Locos. Este evento consiste en descuentos de un 10% hasta un 50% de descuento en algunos artículos seleccionados de diferentes categorías. Bueno, tenemos en aceite, el aceite girasol y oleocali tiene un 46% de descuento, tenemos detergente, tenemos champú con el 50% de sab y tal, pues realmente hay más de 60 productos con unos descuentos increíbles, también tenemos descuentos en leche, de fresca leche, entonces pues la idea es que todos nuestros clientes vengan a nuestras tiendas y puedan aprovechar estos descuentos que Autoservicio La Quinta les prepara. Marcas seleccionadas tendrán sus respectivos descuentos en productos que con la calidad que representa Autoservicio La Quinta harán que su platica rinda mucho más. Entonces les recordamos nuestro gran evento Precios Locos, jueves 9 y viernes 10 de febrero con un 10 a un 50% de descuento en productos seleccionados. Los invitamos a todas nuestras tiendas Bucaramanga, Huachica y Barranca Bermejo. Recuerde que estos descuentos se aplicarán en cada una de las sedes de Autoservicio La Quinta. No lo olvide, Precios Locos este 9 y 10 de febrero con descuentos desde el 10 hasta el 50%.